¡Suscríbete! 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 ¡No llegaría tan lejos! ¡Por eso fallará! ¡Aléjense de él! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a Kal-El! ¡Les guste o no! ¡Cambiemos de compañero! Necesitamos la ayuda de Kal. No sabes lo que puede hacer Brainiac. No, pero sé lo que puede hacer Superman. No, 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 no. ¡Vamos! Peleas como un novato. Nunca es suficiente, ¿verdad? El escarabajo dice que apesta También perteneces aquí ¿Qué te dije? ¡Tenemos estilo! El profesor y yo encerramos a Wonder Woman bajo tres metros de acero Peleaste con valor Pero la batalla terminó ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Profesor, es una locura Tal vez podamos controlarlo, pero... Tienes razón, no hay otra opción ¡Sal de aquí, Jaime! ¡Por Dios, Jason! ¿Lanzarás una bomba nuclear? ¡No es la única forma! ¡Váyanse ya! ¡Vete! ¡Ustedes también! ¡O tendrán algo mucho peor que una quemadura! ¿Volarías Metropolis en lugar de dejar ir a Superman? Salvaría la tierra ¡Foirstorm, desiste! ¿Tú quién eres? La prima sobreprotectora de Superman Guardas muchos secretos, pero no soportas que te oculten algo ¿O sí? No puedes vencer a Brainiac, Bruce Tienes razón, Dayana No puedo ¿Pero qué? ¿Estás listo para detener a Brainiac como sea necesario? Con lo que tengo ahora ¿Cuál es tu jugada? Siempre estás tres movimientos adelantado Salvar el mundo es suficiente por ahora Jamás voy a volver a esa celda Hablaremos sobre eso después Ahora el mundo nos necesita ¿Me llamaste Brainiac? Hubo avances muy interesantes Kal-El está libre Pero más importante No es el último kriptoniano Hay otra refugiada ¿Dos kriptonianos? Continúa como se planeó Kal-El está debilitado Pero recuerda Los kriptonianos me pertenecen Gracias a la exploración de Flash Tenemos la ubicación de todas las naves de Brainiac Están atacando las ciudades principales de cada continente Hay vetas en las afueras de cada ciudad Se abre en paso hacia el centro Desde los suburbios Déjanos solos Escucha, Batman Sobre la prisión Nosotros... Eso fue imprudente No repitas esas tonterías Compénsalo terminando otra misión Con discreción Tenemos que evacuar estas ciudades antes de atacar la flota Pero tenemos que restaurar las comunicaciones Primero, Cyborg reparará al hermano Ojo No soy soporte técnico de Batman Ese no es el problema, Victor Kara vio en persona como Brainiac destruyó kripton Dice que tenemos menos de 48 horas antes de que haga lo mismo con la Tierra Sin buena coordinación, perderemos tiempo valioso Y eso significa reparar al hermano Ojo Gatúbela y Harley te acompañarán Necesitarás de su ayuda para entrar a la Baticueva Dame las coordenadas Abriré un portal y usaré un tubo boom No puedes Aplique ingeniería inversa a la tecnología del cerebro de tu armadura Si intentas teletransportarte a la Baticueva En lugar de boom, será plaf ¿Y? ¿Cómo entraremos? El subterráneo antiguo Hay un túnel de entrada debajo de Arkham ¿Los llevaré al asilo Arkham? Prometo que no será raro ni nada Necesito unas horas en el solario de la Fortaleza de la Soledad Asumiendo que no la destrozaste Aún no Damien, Adam, acompáñenme ¿Y el resto de nosotros? No nos quedaremos sentados Planeamos nuestro ataque Cuando hermano Ojo esté en línea, nos moveremos Recuerden, allá afuera ya no hay un régimen Ya no más Así que no vamos a matar Vamos Acompáñame ¿Por qué lo guardaste? ¿Qué cosa? Olvidé que estaba ahí No, 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 no 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 Por aquí. Pero monas. Harley, ¿estás bien? Dulce, dulce Harley. Esta vez serás una buena niña con mamá. ¡Ay, cariños! ¡Juguemos a Detinerín, a quien mata... ¡Re! No la subestimes. ¡Acaba con ellos, robot! Bien, princesa payasa. Fuera guantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Nadie va a extrañarte. ¡Más te vale que Harley esté viva! Arkham nos dio tantos recuerdos el momento. Hechizar guardias, jugar al póker en la noche, terapia de shock obligatoria. Ah, es cierto. Te perdonaron gracias a tu juguete millonario. No pedí trato especial. ¡Al diablo con esta reunión! Te mueres por atacarme, ¿no es así, ojalá? No te devolverá lo perdido, en especial debajo de la cintura. Pobre Harley, olió la rosa equivocada y ahora entra en shock. Hasta luego, muñequita. No podemos dejarla. Voy a despedazarte. Oh, Cyborg, no tenemos que pelear. Bésame y hablemos. ¡Así es como lo hago! ¡Adiós! 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 ¡Así es como lo hago! ¡Adiós! 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 ¿Tienes un desfibrilador por ahí? Sí, pero... ¡Úsalo! ¿Harley? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Creen que encontremos a Tyna y a Oli cuando lleguemos con Brainiac? ¿En serio? ¡Ya están muertos! ¿Por qué dices eso? Brainiac colecciona lo mejor y descarta el resto. Canario Negro y Arro no son lo mejor. Te ganarían cuando sea, Victor. Llegamos. Espera aquí, Harley. Asegúrate de que no nos sigan. Después de ti, por favor. El radar. Y no son murciélagos. Demasiado silencio. El radar. Y no son murciélagos. Le dije a Groth que eras leal al murciélago. Me dijo... Paranoico. Al menos me escuchó cuando le dije que Batman no renunciaría a su cueva tan fácilmente. Pronto. No solo este lugar, sino que toda Gótica será mía. ¡Cyborg! Mi viejo amigo. Jamás estuve con Superman reclutando criminales para el régimen. Fue su decisión. Ahora nos consideran criminales. Pregúntate... ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? ¡Suscríbete al canal! Gracias.